Qué bueno que están haciendo estos Coquimbo, que está quedando muy bonito el muro en esta parte, está muy feo. Está muy lindo. De hecho es como la canción de Coquimbo Soy. Ya pasa que esto fue todo acá. Puta, aquí esto le dieron vida para empezar. Este era un lugar muerto donde solamente consumían drogas y tomaban alcohol. Y al final esto le dio vida a Coquimbo. Hola, mira, yo soy de Santiago y he venido siempre a Coquimbo. Y encontré muy original lo que están haciendo, arreglando acá Coquimbo. Estoy feliz que cada vez Coquimbo va desarrollándose más y más. Muy lindo. Aquí hay pasión, aquí hay fuerza, aquí hay dedicación, aquí hay cultura, la cultura urbana. Y ojalá que el pueblo coquimbano que baje para acá a la feria, o los cabros que están acá, disculpando la expresión. ¡No me denanimo! Coquimbo Soy. Y vengo cantando, este guabacó, con sabor cubano, de Coquimbo soy. Y vengo cantando, este guabacó, con sabor cubano, yo soy coquimbano, con buenas aventuras. Y traigo en mis manos, la buena fortuna, de Coquimbo soy. Y vengo cantando, este guabacó, con sabor cubano, de Coquimbo soy. Y vengo cantando.